Daría lo que sea si pudiera retroceder Haría lo que fuera por tu mirada tener Por otra vez poder abrazarte Por acariciarte y otra vez besarte Que tu hubieras quedado para siempre amarte Y si hasta lo imposible pero me abandonaste Me enamoré de ti Recuerdas que te dije que siempre te amaría Y tu creíste que yo te mentiría Y que te dije que sabía que te iría Y bien prendido y solo me dejarías Aquí me centro pensando en ti Y tu con otro el futuro yo lo vi Así es esto, esto es así No sentía que te ibas a ir Te amé de más y no lo debí Más de mil canciones ya te escribí Pero este corazón no se olvida de ti Estoy más tranquilo pero aún te recuerdo Tu mirada, tus abrazos y todos tus besos Tu detalle, tu sonrisa, todos tus esfuerzos Todo nuestro tiempo juntos, todo nuestro universo Haría lo que sea si pudiera retroceder Haría lo que fuera por tu mirada tener Por otra vez poder abrazarte Por acariciarte y otra vez besarte Que te hubieras quedado para siempre amarte Y si hasta lo imposible pero me abandonaste Haría lo que sea si pudiera retroceder Haría lo que fuera por tu mirada tener Lo que fuera, lo que fuera, lo que fuera Y por otra vez poder abrazarte Por acariciarte y otra vez besarte Que te hubieras quedado para siempre amarte Y si hasta lo imposible pero me abandonaste Me pongo a pensar en todo el tiempo Quisiera regresar a aquel momento Que estabas junto a mí Mirándome, besándome Pero te olvidaste De mi corazón Cuando te marchaste Murió la ilusión Y aunque aún te ama Este corazón No quiero verte No quiero mirarte No puedo olvidarte No he dejado de amarte Quisiera Retroceder el tiempo Y que valoraras Mis sentimientos Daría lo que sea Si pudiera retroceder Haría lo que fuera Por tu mirada tener Por otra vez poder abrazarte Por acariciarte y otra vez besarte Que te hubieras quedado para siempre amarte Y si hasta lo imposible pero me abandonaste Daría lo que sea Si pudiera retroceder Haría lo que fuera Por tu mirada tener Por otra vez poder abrazarte Por acariciarte y otra vez besarte Que te hubieras quedado para siempre amarte Y si hasta lo imposible pero me abandonaste Daría lo que sea Si pudiera retroceder Haría lo que fuera Por tu mirada tener Por otra vez poder abrazarte Por acariciarte y otra vez besarte Que te hubieras quedado para siempre amarte Y si hasta lo imposible pero me abandonaste No se olvides de que te hubieras quedado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.